A propósito del Día del Poder Judicial, en este momento se encuentran haciendo el depósito de una ofrenda floral y vamos a conectar con Rafael Lara que está en el altar de la patria. Saludos, buenos días, así es, nosotros en este momento nos encontramos en el Parque Independencia, en el altar de la patria, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, estará depositando una ofrenda floral con motivo de la celebración en el día de hoy del Poder Judicial. Hay que señalar que este día se celebra a propósito de que fue establecido en agosto de 1998 a través de la ley 327 de este mismo año, estableció la celebración del Día del Poder Judicial. Están aquí los principales actores de la justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, con quien vamos a tratar de que nos dé unas breves declaraciones de lo que ha sido durante este año la valoración de justicia. Con permiso, señor presidente. ¿Cómo valora usted? Un segundito. Bueno, está, como pueden ustedes ver, está conversando. Más adelante vamos a tratar de obtener algunas declaraciones de él. A propósito de que la justicia durante este año, pues, este día le llega con múltiples cuestionamientos y valoraciones por diferentes sectores. Hay que señalar que durante este año han sido suspendidos varios jueces, tales como Álida Mejía, quien es la juez de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, Willy de Jesús Núñez, también de ejecución de la pena de la provincia de San Cristóbal, quienes fueron suspendidos a raíz del escape del reo Quirino, Quirinito, Alejandro Castillo Paniagua, Quirinito, entre otros múltiples casos que se han presentado en la justicia dominicana. Hay que también señalar la reciente suspensión de 19 miembros de la jurisdicción inmobiliaria. Vamos a conversar ahora con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para que nos dé su valoración de cómo ha ido la justicia durante este año 2018. La valoración de cómo va la justicia, lo que se ha hecho y hacia dónde debe ir la justicia en los próximos años, será dada a conocer en mi intervención de hoy en la mañana en la audiencia solemne de la Suprema Corte de Justicia. Un adelanto para esa gente que lo está viendo. No quiero adelantar porque la noticia debe ser noticia. Diferentes sectores han cuestionado sobre los jueces que han sido suspendidos y que no se le ha dado una definición a sus casos, en los San Francisco, San Cristóbal. Me referí oportunamente, con ese adverbio de modo, que se llama oportunamente, constituido por un adjetivo y la palabra mente. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, quien ha dicho que se va a referir a estos casos en la audiencia solemne que realizarán en unos minutos, aproximadamente a las 11 de la mañana, en la Suprema Corte de Justicia. Por el momento, es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante, estaremos haciendo contacto con ustedes porque también se estará celebrando una misa en la mañana de hoy a propósito de la celebración de este Día del Poder Judicial. Retorno contigo.